Ayer había quedado, hicimos el especial de cerdo. Que he comentado que estuvo el tema y muchas gracias a todos los amigos que se han sumado para decirlo. Esa clase magistral que hizo este hombre despostado. Impresionante. Un cerdo enorme, terrible, monstruo marino, todo despostado. Y lo que aporta nutricionalmente también la carne de cerdo, impresionante. Y esta había quedado de ayer un pechito de cerdo espectacular. Pero vamos a hacer al horno lentamente para que se quede espectacular. Una salsa barbacoa, caserita, caserita, para que la aprendas a hacer en tu casa. ¿Qué tengo acá? Un gran pechito de cerdo. Equivalente al asado vacuno, ¿no? Con sus costillas, con su manta. Al costillar. Exactamente, miren lo que es esto. Tranquilamente lo puede hacer con matamos. A ver, a ver. Hasta con su entraña, ¿no? Con su entraña le diría. Hasta con la granita está. Exactamente. Un buen pedazo de pechito de cerdo. Lo que vamos a hacer es cocinarlo dos horas aproximadamente, horno medio. Pero le vamos a dar mucho sabor. A veces le parece. Unas hojitas de laurel. Vamos a ponerle sal gruesa o sal fina, la que vos tengas. Ahí está, sacamos un poquito. Ahí está por arriba. Vamos a cocinar del lado del hueso hacia abajo. Calabrese. Ahí está. Un poquito de sal gruesa o sal fina, la que tengas. Le vamos a poner unos ajitos ahí, directamente con piel. Ahí está. Directamente con piel. Unos ajitos para que le dé sabor, sabor. Aplastamos ahí. ¿Qué le vamos a poner? Verduritas, calabrese. Bien, querido Juanito. Cebollas, verduras que tenés en tu casa, para darle sabor, sabor a este pechito de cerdo. Que tranquilamente puede ser un matandrito, ¿por qué no? Ajá. Ahí está. Una buena, sí, sí, sí. Una buena cantidad de cebollas por ahí. Vamos a ponerle todo para que le dé sabor. Apio también. Ajá. Le pone la bucaracia en la lista. ¿Qué quiere que le ponga? Se le pone. Ajá. Se le pone. Está ahí. Se le pone el partido y se le pone. Si yo se la enrosco así en la oreja. ¡No! Juanito, ponésela con piel, cala. Quédese quieto, sí. Y le haces dos agujeritos. Ay. Ay, qué suave. Eso pensé que lo hace todo, ¿no? No, no, hay que apretarla. ¿Se que quedó bien? ¿Se que quedó bien? ¿Se que quedó bien? Perfecto. Bueno, espero que no se le vuelva a caer. No, no. Pero usted tiene como que la expulsa. Su cuerpo la expulsa. No la quiere. No quiere recibir órdenes. Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño que tiene la oreja. Soy un rebelde. Trebolla. Apio. Le pusimos dos dientes de ajo. Lauren. Sal fina. Sal entre fina. Sal gruesa. Arriba de este pechito. Y le vamos a poner una zanahoria. Que la veje. Bueno. Me parece bien. Vamos a cortar una zanahoria. Todo ahí a grosso modesto. Acordé, obviamente, que después la podés comer, ¿eh? Tranquila, tranquilamente. Sí. Zanahoria por ahí para acompañar. Perfecto. Vamos a ir a cortar acá. Zanahoria cruda, cebolla apio. Y falta un medio líquido. Claro, lo veo medio secar de el tema, ¿no? Exactamente. Entonces le vamos a poner, calabrese, agua y vino. ¡Vino bien! Y aquí viene apareció. Automático, ¿verdad? Es increíble. Es como que están atrás de la puerta esperando. Cristiano está así tupiloso. Apareció el hombre. Agua y vino blanco. Y vino blanco, ¿eh? Exactamente. Porque esto se va a cocinar horno, horno, horno medio, 160, 170 grados. Aproximadamente dos horitas, calabrese. ¿Dos horitas? Al menos el líquido tiene que cubrir la mitad de la preparación. Ajá. Lo vamos a tapar con papel film. Ahí está. Vamos a ir. Obviamente que vos vas a limpiar. Aluminio. 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 Dije papel film, ¿no? Sí, por eso te he dicho. Aluminio. Gracias, Santi. Vamos a ponerle vino blanco por acá, agua y vino blanco. Ya las verduras le van a aromatizar, le van a dar sabor a la prema. Un vino y soda le ponen. Exactamente, Cala. Ahí estamos. ¿Cuánto de horno? Aproximadamente dos horitas de horno. Suave, ¿eh? Suave, 160, 170 grados, pero tapadito. 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 Así genera contención de aroma y humedad interna. Exactamente, Calita. Bien tapadito. Pero este aquí que vamos a, más o menos, hora 40 lo vamos a retirar del horno. ¿Pero para qué? Para ponerle la salsa barbacoa, que vamos a hacer en este momento. En ese instante. En ese instante. ¿Le parece? Entonces, mandamos al horno este pechito contundente, espectacular, con todas estas hierbas, con todas estas verduras, para que le aporten sabor. Dos horas de cocción, horno medio, 170, 180 grados. Yo diría un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, un poquito menos. 160, 150, en el espacio de una hora 40. Así que ya sabe, Cali, ¿eh? Lo que a una hora 40 le da manija ahí. Mire, este lo tenemos reciente ahí. A la hora 40 lo saca y está más o menos así. Mirá, mirá, mirá. Está súper, súper, mirá, mirá lo que es esto. Uy, Dios. Súper, súper tierno, ¿eh? Con todas las verduritas que también se puede comer y el juguito también del vino blanco, el agua que también va a comer. Lo que es fundamental, porque usted lo rodeó de vegetales y le puso sabor y le puso líquido y le puso una tapa. Entonces, ahí se hace una cámara de humedad y de sabor contenido. Exactamente, 160, 170 grados. Queda súper tierno. Súper tierno, ese pechito de cerdo. Vamos a hacer la salsa barbacuda de cero. De papas, quiero dulce. De algo que es la salsa, hay dulce que está buenísimo y con ingredientes que tenés en tu casa. A ver. Que tengo acá aproximadamente 200 centímetros cúbicos de puré de tomate, Cali. ¿Puré de tomate? Ahí está, directamente puré de tomate. A la ollita le vamos a colocar 4 cucharadas de miel, poquito, poquito, ahí, bajito. Ahí está. Dos copetudas de miel, ahí, venga, venga, venga. Más dulce todavía. Más dulzón, exactamente. Le vamos a poner, Calabrese, 3 o 4 cucharadas de salsa inglesa. Eso es opcional. No te compliques, no tenés salsa inglesa. No le pones. No le pones. Pero este en inglés, Cala, la... La Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ah, la cachito. Ah, la otra cachito, otra cachito. Cala, entonces, 3 o 4 cucharadas de salsa inglesa, pero esto es opcional. Tranquilamente, voy a obviarla, no hay ningún problema. Se aparecieron los 5 de... No, los 4 de 10. Los 4 de 10. ¿Qué tal, Cala, cómo le va? Los 4. El quinto, el famoso... El quinto, el quinto. ¿Quién era el quinto? El quinto, el quinto. El patrista que no quedó. Claro, el que estaba antes de Ringo. Ah, el productor. Ah, exactamente, era el productor de los bichos. Entonces, miel, salsa inglesa. Le vamos a poner 4 cucharadas de mostaza, Cala, dice. Venga, mostacita para hacer esta salsa barbacoa desde cero. 2, 3, 4. Venga, está la gente al aire. Para que puedan hacer esta salsa barbacoa para acompañar cerdo, es espectacular. Y le vamos a poner 5 cucharadas de ketchup. De ketchup. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ketchup. Ahí está, perfecto. Vamos a mezclar un poquito el salón de tomate. Esto tiene que llevar a árbol y después se tiene que reducir un poquitito. Cuando llega a árbol la cocinás unos 5... Ahora, me recuerda a los ingredientes, vos estabas medio distraído y me quedé sin la lapicera y no pude tomar nota. Empezamos con, en esta hojita, 200 centímetros cúbicos de puré de tomate. Le voy a colocar 4 cucharadas de miel, 4 cucharadas de vinagre de vino tinto que tengo acá. En este momento, en este instante, vamos a aprovechar. Háganle un par de chorros. Mirále un chorrito. Un par de chorros. 3 o 4 cucharadas de vinagre de vino tinto. De vinagre de vino tinto tenemos 3 cucharadas de salsa inglesa, que esa la podés olvidar tranquilamente. Si no tenés salsa inglesa, no te confío. Bueno, pero mejor si se la ponen. Exactamente. Va a quedar muy igual. A veces, si le ponés un chorrín de salsa de soja, chiquitito, se da como un cierto colorcito, saborito. Tomamos lo que dice Santi. Exactamente. Se puede probar. Se puede probar. Se puede probar. Se puede probar. Vamos a empezar. Le vamos a poner un poquito de salpina, calabrese. Ahí está. Un poquito de salpina. Esto tiene que llevar a árbol y tiene que cocinar. ¿Cuánto? Unos 4 o 5 minutitos más. Bien. Hierve, reduce, se compenetra. Exactamente. Y algo más que veo por ahí. Y en la tarjeta aquí tenemos. Me voy a olvidar. Por eso se lo lleva. Vamos a despacito. ¿No se lo lleva? Que tengo un poquito de jengibre rallado, una cucharadita de jengibre rallado por acá. Y tengo dos dientes de ajo rallado, calabrese. Ahí está todo. Mezclamos bien. Ahí tiene la salsa barbacoa. Barbacoa para acompañar también unas alitas de pollo que dan espectaculares. Para tanto como pollo como para cerdos, queda espectacular a veces. Seguimos mezclando. Le puedo poner orégano, un poquito de pimentón. Tranquilamente. Ahora, le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué dice ketchup y no dice ketchup? Ketchup. Y es más, acá ha escrito, está escrito de esa manera. Pero no lo escribió. Lo confunden a Juanito. Me confunden a mí. Acá dice ketchup con P y T. Ahí sonarás. No, no, lo confunden al pobre Juanito. Pero, bueno, ¿cómo se...? Problema histórico. Yo creo que hay que recopilar. ¿Lo casaste? Los cinco años de perro. Un segundo, un segundo. Porque usted dice así. A veces que habló de ketchup y siempre dijo ketchup. Bueno. Bueno, generó un nuevo... Acá dice como dice Juanito, ketchup. Ketchup. O sea, al revés. Primero la té y después la té. Exactamente. Dejamos que se cocine un poquito esa salsa de barbacoa. Sí. Rompe el hervor. Unos cinco o seis minutitos más hasta que espese un poquito. Tiene que quedar así. Mirá. Esa está adelantadita. Mirá cómo se queda. Que viene con pincelito y todo. Y la podés hacer en tu casa súper fácil de hacer hierro. Sí, reduce y aparece un pincel. Sí. Escúcheme, artista. ¿Y qué va a hacer con esa salsa de barbacoa? Bueno. ¿Se acuerdan de que habíamos sacado del horno? ¿Cómo está esto? ¿Está calentito? No, está bien. ¿Que se quiere venir para acá? Una hora cuarenta aproximadamente de horno. Va a volver al horno con la salsa que se... Ah, claro. A la hora cuarenta la sacó. Exactamente. Mirá lo que haces. Pintas. Ah, con el ACDG. Totalmente. Te puedo decir una cosa. Miren qué pintó. Por supuesto, mija. ¿Vieron que hay un restaurante muy famoso donde todo el mundo va a comer esto? Ah, ¿dónde? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, sí. Muy famoso. Esto es mucho más rico lo que está haciendo Juanito. Gracias. Porque en los restaurantes pierden primero la carne y después la pintan y la ponen a la carne. La comida no es tan sabroso. Es verdad. Eso es más rico. Es verdad. Hacelo en tu casa. Hay que ir a comer a la casa de Juanito o a hacerlo en tu casa. Yo los invito... No, vamos todos. Todos los invito a la casa de Juanito. Todos mis familias, mi familia, mi amigo, mi hermano. Salsa barbacoa. Ahí, abundante. Salsa barbacoa. Pero esto va a volver al horno. Claro. Va a volver unos 25, 30 minutos más, pero sin el papel aluminio. Esta vez descubierto. Descubierto. Sin el estrellito de papel aluminio, lo volviste a mandar al horno aproximadamente 25, 30 minutos. Ya lo tenés listo. Claro. Este pechito de cerdo con esta salsa barbacoa para hacerla en tu casa bien caserita. No tenés la salsa inglesa, se te complica conseguir la salsa inglesa. Como dijo Santi, un chorrito de salsa de soja queda espectacular. Muy bien, querido. Salsa barbacoa vuelve al horno 25, 30 minutos y tenés este pechito espectacular. Increre. Es bueno que el pechito esté solo. No, no, para nada. No, no, para nada. Jamás. Nunca. Jamás. ¿Con qué va a venir el cerdo, cara? Con unas batatitas. Ah, sí. Exactamente. Vamos a ver esta plaquita acá de horno. Estas batatitas con piel las lavas bien. Agüita, agüita, mucha agüita. Le limpias bien la pielcita. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Agüita, agüita. O una magia que le estás haciendo. Agüita. Agüita como el pago. Y la herviz. ¿Cepillito también? Cepillito. Si tenés cepillito, le das con el cepillito y la herviz. La herviz hasta que esté tiernita. Ajá. Pinchás ahí y esté tiernita. Que no se te pase de cocción porque se te va a desarmar todo. Por Dios. Hasta que esté tiernita. Y lo que haces con tus manitos es hacer esto. Ay, ay, ay. Ah, la, la. Ahí. La aplastás. Lo mismo lo puede hacer con papa. Está espectacular. Mirá. Aplastás ahí. La taca enfriar un poquito y le pega el manotazo. Exactamente, Calita. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva en la placa. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer eso también. Ahí va. La herviz hasta que esté tiernita. Con pie, bien lavaditas. Ahí está. Aplastás. La vamos a poner acá. Vamos a poner un poquito más de aceite de oliva. Y es una muy buena guarnición para acompañar el pechito de cerdo. Ah, sí. Y a la batata aparte de aceite de oliva le puede poner un romerito. Le ponemos un romerito. Miren que se toca. Ah, me seduzco. Y me voy derivando. ¿Y le ponés un poquito de azúcar? ¿Sabés que sí? Un poquito de azúcar arriba. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Y se viene la azúcar, ¿eh? Y se viene la azúcar. Y manteca. Y manteca. Y manteca. Un poquito de romero. Vamos a poner un poquito de sal. Don Calabrese. Bueno, querido. Merengue italiano arriba. ¿Merengue italiano? No, merengue italiano. Pero ese es derribandomitos, ¿eh? Con merengue italiana. Batatas con merengue italiana. Tranquilamente puede ir, ¿eh? Está bien para derribandomitos. Sí, ojo, ¿eh? Anota. ¿Ahora que viene? Anota. Miércoles. Un poco de pimienta negra. Le pusimos un poquito de sal. Le pusimos un poquito de romero. Como dijo Santi, un poquito de azúcar quedaría espectacular. Un poco más de aceite de oliva. Ajá. Y el horno tiene que estar, pero a las chapas, ¿eh? Ajá. Un poco de aceite de oliva por acá. Se doran bien. Te van a quedar. A tener doble cocción. Primero hermira. Y después al horno te va a quedar crocante por afuera y muy tierna por adentro estas batatas como guarnición para hacer el pechito de cerdo a la barbacoa. Fíjese como rejo la barbacoa. Qué bien que le salió Juanito, por favor. Totalmente. Con los ingredientes que te dimos te sale perfecto esta salsa barbacoa para acompañar cualquier tipo de carne. Usamos pechito de cerdo porque, bueno, está buenísimo consumir cerdo. Vimos el programa de ayer. Así que queda espectacular para todo el mundo. Feliz de estar. Un aplauso. Un aplauso. ¿Tenés Juanita? Espectacular, mi querido. Espectacular. La verdad que muy bueno. Riquísimo y riquísimo, riquísimo. ¿Vieron que hace unos instantes lo mencionamos? En el día de hoy estrenamos sección Te Damos el Gusto. No, no, no. Usted no se enganche. Usted no se enganche. Es una sección que va a comandar el señor Juan Braseli. Lo recibe una persona, un notable, un conocido, un referente, y bueno, un amigo en definitiva, y le da el gusto. Le da el gusto que tiene que ver o con algún plato que le haya gustado mucho en su infancia y no comió más, o tiene el cumpleaños del hijo y Juan le da el gusto, le hace la torta para el cumpleaños. Algún pedido especial que tenga ese notable. El famoso, el famoso lo llama a Juan y le dice Juan, esto, ¿cómo lo hago? Y va Juan y lo hace. Perfecto. En el día de hoy entonces estrenamos con el señor Roland.